Rancano mío, safrón y da neve, y noite de Natal. Paisan anseleños con as de cristal. Paisan anseleños con as de cristal. Paisan anseño pequeño que estás en la gaiola, tu, mi proveito, que estaba tan soy yo. Rancano mío, safrón y da neve, y noite de Natal. Mi parte doné, yo morí a esos mí. Trámate la vida, promie vos te. Noite de Natal. Noite de Natal. Gracias. Lecce del Ibverein.